¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Artedur y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas, aquí estamos un día más con Marvel Future Fight y hoy quiero traeros la review de otros uniformes más que han salido. Spiderman, aquí le tenemos, han salido dos uniformes por Far From Home, que, bueno, lejos de casa, que es este y los dos últimos que han salido, que además da la casualidad que si los compramos tenemos sinergia entre ellos, o sea, nos van a aumentar los ataques. Respecto al traje negro, como veis aquí, se aplica a ti, aumenta la probabilidad de esquiva en 25, probabilidad de activación, atacar con una probabilidad del 35%, se aplica a ti, aumenta los ataques en un 10%, velocidad en un 10%, probabilidad de crítico en 10% y elimina incapacitaciones en 5. Además se modifica las habilidades, la 2, la 4 y la 5. La 2, la 4 y la 5, vale, la 2 que tiene aturdimiento, fractura y telaraña, la habilidad número 4 que tiene fractura, daño de quemadura de 30%, reduce las velocidades, telaraña y aturdimiento y la habilidad número 5 que tiene telaraña, daño de quemadura, fractura, aturdimiento e ignora invisibilidad y blanco durante 75%, vale, ahí lo tenemos y con el otro uniforme se aplica a nosotros, se ha modificado también la 2, la 4 y la 5 y nos aplica exactamente la misma pasiva, excepto, vale, exactamente la misma pasiva. La habilidad número 2 que en este caso tiene aturdimiento y telaraña, la 4 que tiene daño de conmoción, reducción de las defensas que se acumula hasta un 75%, inflige 30% de daño de conmoción cada segundo, telaraña y la habilidad número 5 que tiene aturdimiento, reducción de velocidades y aumento de ataques en 20, defensas en 20 durante 4 segundos, velocidades en 20 durante 4 segundos, vale, vamos a ver un poquito si queréis la vista preliminar de las habilidades, vamos a probarlas, vale, la 2, la 4 y la 5, la 1 es exactamente igual, como veis, ahí, bueno, tiramos telaraña, vale, la 2, vamos a probar la 2, que ahí lo vemos, difícil de pegarlos, la 4 que volvemos a pegar en área, que nos recuerda bastante al de Homecoming y la habilidad número 5, que como veis, volvemos a pegar ahí bastante en área y tenemos un daño bastante interesante sobre los personajes, vale, además tiene, bueno, pues evidentemente el tier 3, como veis, seguía pegando, vale, y el otro uniforme, vamos a probar las habilidades, vale, me gusta más este, ya sea por la historia, pero bueno, me gusta más este, vamos a probar la habilidad número 2, como veis, ahí volvemos, ahí pegamos, la habilidad 4 que pegamos otra vez en área, ahí en vez de caer coches, pues han caído los rayos, daño y conmoción y la habilidad número 5, que como veis, tiene una cinemática más grande, hacemos un combo bastante interesante, vale, en vez de ser al final los rayos, pues ahora tenemos ahí el control, yo creo que son distintos, quizás este, que tiene en este caso daño de quemadura, me viene mejor quizás para duelos, por el tema de perder vida bastante más rápido, este me da aumento de ataques, quizás me viene bien para tierra de sombras, en fin, ese tipo de cosas, pero bueno, vamos a probar un poquito a los uniformes, lo que quiero hacer en este caso es, como quiero probar los uniformes, vamos a enfrentarnos a Thanos dos veces, vale, y a un jefe mundial dos veces, y si podemos, pues nos enfrentaremos a Odin para probar, bueno, vamos a probar primero con el uniforme negro, bueno, no os he enseñado como lo tengo equipado, que tontería, aquí lo tengo, todo he subido a más 25, le voy metiendo algún uro, vale, respecto a las habilidades, evidentemente que las tenemos subidas, me lo haré tier 3, el tipo todavía no lo he subido, conjunto de eso, le tengo tácticas del pionaje, que como sabéis, es un tipo recomendado, que me da ahí un tiempo de recarga, y me da ignora defensa y tal, tengo bolisco de daño crítico con invencible, porque Spiderman lo suele utilizar casi siempre para conquista, y por eso le tengo el invencible, y el uniforme lo tenemos en excepcional, que como habéis visto, al tener la sinergia, tenemos los dos en excepcional, vale, respecto a con quien hace bonificación de equipo, el caso de Spiderman, pues hace con muchos personajes, ya lo sabéis, con Iron Man y con la mujer de Iron Man, aquí tenemos, hace combinación con un millar de personajes, uno que me gusta mucho para conquista, es la de Doctor Strange con Iron Man, la verdad, por las dos controles que tenemos sobre el adversario, también está muy bien la que hace con Spiderman 2099, pero como veis es un personaje que tiene muchísimo, muchísimas combinaciones, vale, así que bueno, vamos a enfrentarnos, primero contratarnos con este uniforme, con el negro, luego nos enfrentaremos con el uniforme en rojo, y luego probaremos jefe mundial, para ver si tenemos suerte, estoy valorando subir la tier 3, vale, por encima de Deadpool o Fenix, porque para duelos dimensionales me parece bastante interesante, a ver si pudiéramos esquivar un poquito esto, vale, vamos a empezar con la habilidad número 5, para pegarle aquí bastante bien, habilidad número 4, en la que bueno, como el personaje es inmune a la telaraña, pues ahí carecemos un poco, ya sabéis que evidentemente el personaje necesita el tier 3, menos mal que tenemos el invencible, porque si no estaríamos un poco jodidos, necesitamos aquí un personaje que tenga invencible, aquí estamos probando, vale, ya estamos viendo que tenemos bastante capacidad de matarle, pero tenemos que hacer un daño muy continuado, aquí cuidado, porque encima si no consigo esquiparlo, pues estoy un poco, vale, que genio soy tío, es que soy el tío más genio del mundo, o sea, si encima, o sea, si no me hubiera movido no me lo hubiera comido, y encima no lo tengo puesto en automático, ¿sabes? pero bueno, ya estáis viendo, aquí le tenemos puesto daño de conmoción, molaría que se curara, la verdad, me encantaría que se pudiera curar, pero no se va a poder curar, y aquí lo bueno que tenemos es que si utilizamos las habilidades en las que no nos puedo atargetear, pues vale, nos ha reventado, vale, vamos a probar con el otro uniforme, a ver si tenemos un poquito más de suerte, creo que no deberíamos descolarnos tanto, pero bueno, vamos a probar este, equipamos, vale, y vamos con él, vamos igual, contratanos con ese uniforme de Spiderman, ahí ha sido fallo mío, la verdad, mis manos, que las tengo un poco ya cremosas del calor que hace, vale, probamos con este, vuelvo a decir que este uniforme me parece mucho más bestial, bueno, me recuerda mucho más, bueno, a Spiderman de toda la vida, vale, aquí vemos que con la habilidad número 5, al tener esa cinemática, pues tenemos un poco más de oportunidad de pensar un poco cómo lo vamos a hacer, creo que como estáis viendo, le estamos haciendo más daño continuado, además con la cinemática de la habilidad número 5, pues es más difícil que este tanón nos pegue, pero fijaros con la habilidad número 4, lo que podemos hacerle, la capacidad que tenemos de hacerle daño, vale, aquí tenemos ese daño de conmoción, y además, pues si él nos va a atacar, nosotros tiramos esto, y perfecto, vale, aquí no me voy a mover porque no quiero que me pegue, vale, perfecto, la habilidad número 4 me está resultando muy interesante, el daño de conmoción este que tiene me parece bestial, y sobre todo el tiempo que me da la cinemática de la habilidad número 5, también me parece muy vasto, vale, y el daño de la habilidad número 4, vale, de momento me está gustando más este uniforme, sobre todo por esto, por el daño de conmoción que le estamos haciendo, fijaros que antes nos ha crujido el culo, y ahora sin embargo le estamos reventando con ese daño de conmoción que le estamos haciendo con la habilidad número 4, el tío, vale, creo que este uniforme evidentemente me está gustando más, Spiderman rojo, bastante más interesante de momento que el negro contra Thanos, eso sí, estamos hablando de contra Thanos, vale, vamos a probar a hacer un jefe mundial, primero probaremos con el uniforme negro, como hemos hecho antes, y luego equiparemos el uniforme rojo para probar, la cosa es que no se me vaya de las manos, y empiece aquí a reventarle en plan a saco, vale, vamos a probar jefes mundiales, nos vamos a enfrentar en este caso aquí, a Corvus, fase 9, vale, donde está Spiderman, y lo que vamos es a potenciarle, pues por ejemplo con Nick Fury, que no sé por qué no le ayuda, y vamos a meter por ejemplo a Valesuri, y no le vamos a meter ningún strike, haremos lo mismo, pondremos el mismo equipo sin strike, con los dos uniformes, y probaremos, veremos a ver si contra jefes mundiales varía un poco el uso de los uniformes, hasta que nos revienten, de momento me ha parecido más difícil que nos peguen, con el rojo, y más daño, sobre todo por la habilidad número 4, vamos a probar aquí la habilidad número 4 de este, a ver qué es lo que hace, vale, o sea que hace un daño continuado, en este caso la habilidad número 5 no está mal, pero creo que la capacidad de la habilidad número 4 que tiene de hacer daño, me parece más interesante que esta, ya no sé, no sé por qué es, pero me parece más interesante, vale, vamos a ponernos a correr, porque me van a empezar a caer las pelotillas del cielo, creo que se nota, no sé por qué, el del traje rojo tiene más daño que el del traje negro, quizás para duelos dimensionales el traje negro sea mejor, pero el hecho de tener el daño de conmoción en la habilidad número 4, me parece bastante interesante, ahí le hemos hecho bastante daño, se nota ahí que hemos hecho un combo de daño bastante bueno, veis, ahí con la habilidad número 4, hemos expandido bastante el daño, pero estamos tardando bastante en reventarle, ahí todavía es que seguimos en la primera vida, además nos ha metido ahí daño, que nos lo hemos llevado de manera gratuita, tiene 32.000 de vida, eso la verdad es que no creo que varíe en exceso, pero bueno, vamos a ver, probamos la habilidad número 4, ahí me están cayendo cosas del cielo, así que tenemos que tener un poquito de cuidado, vale, creo que sí que podríamos matarle, vale, es la fase 9, es verdad, cuidado ahí, se me ha aplicado el invencible, tú menos mal, pero vamos, creo que sí, que lo que digo que podríamos matarle, a ver si no lo hubiéramos comido ahí de lleno, pues a lo mejor sí, pero vale, vamos a meter primero a este, vale, creo que sí que podemos matarle, así que bueno, tampoco me voy a preocupar, me voy a meter aquí así para que me pegue, pero aquí no me haga daño, vale, gracias, no me haces daño, vale, vamos a meter otra vez a Spiderman, perfecto, vale, vamos a volver a meterle la habilidad número 4, o sea, la 5, que como veis, que me gusta más la combinación de daño que hace con las otras, aquí es verdad que caemos, o sea, bueno, nos va a reventar, nos va a caer del cielo hasta el alma, madre mía, nos queda 900 de vida, tenemos ahí un inmune bestial, como no acumule daño, estamos bastante, vale, ahí murió, vale, volvemos a jugar, vamos a probar, mismo equipo con uniforme rojo, a ver, el uniforme negro me gusta, evidentemente que me gusta, por supuesto que me gusta, soy defensor del uniforme negro, me gusta bestial, pero creo que, uy, perdón, creo que con este uniforme, con el rojo, nos va a ir mejor, vale, jefe mundial, igual Corvus, igual nivel 9, vamos a ponerle, igual mismo equipo, y sin strikes, tenemos ahí un problema con la ignora esquiva, digamos, con la esquiva que tiene Corvus, pero vamos a probar, vamos a probar si con este uniforme mejoramos bastante, ya he oído hablar en varias ocasiones, que la gente compara el nivel de este Spearman, con estos uniformes en tier 3, con los daños que hemos visto en Phoenix, bueno, fíjate aquí el daño, y vamos a activar la habilidad número 4, que es la que más me parece, que tiene un daño muy continuado, además la capacidad de que no me peguen es bestial también, aquí volvemos a tirar, vale, aquí como un tonto me he comido esto, vale, antes no me lo he comido, ahora sí, vamos a tirar esto otra vez, vale, vale, no sé por qué he hecho eso, quítame a esta, vale, métete ahí en el circulito, si pudiéramos curarnos en el circulito sería fantástico, pero aún así, ¿veis? tiene más capacidad, yo creo que de curación, vale, ahí vamos a quitarle la habilidad número 4, vale, tiramos la debilidad del daño de conmoción, vale, antes yo creo que le podríamos haber matado, si no nos hubiéramos comido tanto daño, me gusta, que tiene esa capacidad de daño brutal, pero creo que carece un pelín, pelín, pelín de aguante, aún así, bueno, lo hemos matado bastante bien, ojalá se pudiera curar, le faltaría, tener yo que sé, una habilidad en el uniforme especial, que me diera curación, venga, encima va y me quema, es que quema la suerte, que me salen unos fueguitos, porque explota el cuervo y me quema, troco, vale, vamos a meter la habilidad esta, vale, y la habilidad número 5, que mientras se utiliza eso, no debería de hacernos daño, ¿por qué? o sea, que tiene y frame, la habilidad número, vale, ahí carece, ahí nos jode bastante, eso, vale, nos va a reventar ya, ¿no? Pues sí hemos durado, ¿sabes? Yo pensaba que íbamos a durar más, pero bastante flojoncio, ¿eh? Vale, evidentemente creo que el personaje necesita, de la habilidad número 5, o sea, necesitamos la habilidad de tier 3, mejor dicho, si pudiéramos que eso nos aplicara otro inmune, vale, vamos a meter a este, porque ahora va a empezar a caernos este fuego del cielo, vale, ahora nos metemos aquí, luego nos metemos aquí para esquivarlo, y vamos allá, no sé por qué otra vez he tirado esto, vale, metemos al Spiderman, y volvemos a tirar la habilidad número 5, que yo pensaba que no iba a tener y frame, o sea que, mientras lo tenía tirado, no iba a poder hacerme nada, pero sí que ha podido, vale, yo pensaba que no, lo malo es que resiste aturdimiento, que eso no me lo esperaba, vale, ahí estoy muerto, porque me va a cazar, vale, me ha matado, vale, tengo un problema, y es que me he comido mucho daño al principio, vale, a ver, evidentemente yo creo que el personaje necesita esto, estoy a nada de conseguirlo, pero bueno, voy a volver a probar, en este caso jefe mundial, ya, por último momento, no, Thanos no me apetece, vamos a probar a Corvus, nivel 9, mismo equipo, y ahora, le vamos a meter solo esos 3, ignora esquiva, para que veamos la diferencia, creo que ahí es donde está la diferencia, no, le ignora esquiva, tampoco es que tenga un ataque físico muy bestial, aún así, creo que este es más interesante, a ver, evidentemente antes lo que nos ha pasado, es que nos hemos comido bastante daño, nos hemos comido bastante, vale, no, nos hemos comido bastante daño con la explosión del cielo, ahora cuando empezamos a transformarle, pero fíjate si se nota aquí el ignora esquiva, vale, aquí lo que tenemos que hacer es tener un poquito de cuidado, porque enseguida empecé a caerme esto, y otra vez, madre mía, vale, pero ahora nos ha pillado menos desprevenidos, vale, voy a utilizar esto, para que me ayuden un poco, vale, y vamos a sacar al Spiderman, la verdad es que Suele es un personaje que en su momento me gustó bastante, vale, sacamos Spiderman, habilidad número 4, ahí tenemos la conmoción, que ya veis tú, el daño que tiene la habilidad de conmoción, lo que no me gusta, es que yo pensaba que la habilidad número 5, me permitía que no me pegaran, pero antes me la ha cortado, el puto corbus de los cojones, vale, ahora no ha explotado el cuerpo, vale, siguiente fase, creo que estamos, estamos a tono, vale, vamos ahí, habilidad número 4, le metemos conmoción, vamos a tirar la habilidad número 5, que tenemos que tener algo de cuidado, pues si ahora mismo de repente esto pasa, eso es lo que no quería que pasara, vale, esquivamos, esquivamos, nos metemos a un ladito, nos metemos en medio, Dios me lo sé ya, y ahora volvemos aquí a activar a este hombre, que nos ha hecho una manilla, hola, que pasa, que tal, vale, le metemos a Spiderman, cuidado con el daño de fuego, que me lo he comido, muy bien, no sé por qué me lo he comido, cuando ahí no lo he utilizado, vale, y se nota el ignora esquiva, que flipa, es un personaje que si le metiéramos ahí de strikes, ese ignora esquiva, pues evidentemente se nota un montón, vale, volvemos a meter esto, daño de conmoción, y la habilidad número 5, vale, ahí vemos que sí que se nota ese daño, ¿no? Además, ah, vale, que bien, desbloqueé la fase en definitiva 10, o sea que no lo he hecho porque no me apetecía, vale, ni un puto libro que me he llevado, vale, eh, perfecto, además nos hemos llevado un desafío, mira que bien, ¿con quién lo tenemos que hacer? Ah, Hyperion, vale, claro, ese es el problema, porque eso no lo tengo subido, vale, pues aquí está nuestra review de Spiderman, sinceramente creo que este es bastante mejor, evidentemente con la habilidad de tier 3, pues el personaje mejora algo, tampoco es que sea una habilidad de tier 3 brutal, pero creo que el personaje, eh, estoy valorando el subirle, respecto a la gente que mejor equipado tiene el personaje, evidentemente lo tendrá en tier 3, todo subido al mítico, con un PC de autoridad, que no lo sabía, vale, y 39.000 de daño, pero eso se nota bastante la diferencia, pero bueno, creo que los uniformes han mejorado bastante Spiderman, eh, comparado con otros uniformes, como por ejemplo el de Infinity War, pues estaba bien, es verdad que estaba bien, pero, mmm, con esto, bueno, pues nos ha metido cosas nuevas, mejoras nuevas, ideas nuevas que se han llevado, así que bueno, os ha gustado la review de Spiderman del uniforme de Far From Home, estaré ahí un buen like, además por aquí por la patea vais a tener un botón, te vais a poder suscribiros al canal, si es que os gusta el contenido, ha sido un placer estar con vosotros un día más, compartir, y 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